¡Adiós! ¿Estás segura de tu decisión? ¡Papá! Laura acaba de realizar a la empresa. Al parecer sus prioridades son otras y se va a ir a Francia con su novio. No puede ser que después de tantos años esté prefiriendo irse de la empresa con el novio y del tanto que le hemos dado. Bueno, ni hablar. Tenemos que empezar a actuar. Tenemos que empezar a buscar una directora de presiones urgentemente que si no se nos cae. Sí, de hecho pensaba notificar inmediatamente a la de Recursos Humanos para que no sea la vacante en la empresa. Espera, que no Sofía te queda agradable hace un mes. Sé que a lo mejor no tiene la experiencia pero la podemos involucrar una vez en el negocio. ¿Estás seguro papá? Porque pues ella no tiene ninguna experiencia laboral y pese que es mi hija, pues estoy consciente de que lo que son los amigos y las fiestas es lo que más le emociona en la vida. Mira, SIGSA es todo para mí, lo sabes. Entonces tenemos que empezar a meter ahorita y no voy a dejar que se meta alguien más que no es de la familia, al negocio familiar. Entonces ahorita lo que vamos a hacer, tú habla con Sofía, déjame hablar a mí también con ella para que se empiece a meter al negocio. Pero mamá, yo me quiero independizar, no quiero ser parte de la empresa familiar. Además, no me late verte en la oficina y también tener que verte en la casa. Sofía, tú sabes que eres la niña consentida de tu abuelo. Para él sería un gran honor que empezara a formar parte de la empresa. Además, ya estás grande. Por favor, no decepciones a tu abuelo en sus últimos años que le quedan de vida. Sofía, bienvenida a esta empresa, tu empresa. Sé que ahorita no es el mejor momento de involucrarte, pero es ahorita que cuando te enlistamos. Aparte dicen que los del Teca no son muy fregones, no sé qué, pero eso no es lo que me preocupa. Sé que tú eres subieta y lo vas a sacar adelante. Gracias abuelo, te agradezco la confianza y vas a ver que no te va a defraudar. Los subietas somos fregones y te lo va a demostrar. Lulu, ¿puedo ver contigo? Sí, claro. Siéntese. Mira, Lulu, yo estoy consciente de que mi hija no cubre todas las cualidades que se necesitan para cubrir este puesto en la empresa, pero ¿qué te puedo decir? Mi papá me obligó a contratarla. Hola, yo te quiero pedir de favor que le tengas mucha paciencia. Yo estoy segura que con el tiempo pues seguirá aprendiendo poco a poco. Pues mire, no dudo de las capacidades de su hija, pero sin embargo pienso que le falta mucha experiencia y liderazgo para sobrellevar las situaciones en la empresa. Además, no la veo nada contenta aquí. Me gustaría que me diera la oportunidad. ¿Y tú qué sugieres? Pues, a mí me gustaría ocupar el puesto, ya que estamos en números rojos y necesitamos tomar cartas en el razón, le sugiero que hable con su papá y le comente que yo estoy con toda la disposición y pues él sabe todo el tiempo que yo llevo trabajando aquí y las ganas que le he hecho para que esta empresa salga adelante. Papá, lamentablemente Sofía no tiene el perfil para poder cubrir la dirección de operaciones en la empresa y pues la situación de la empresa cada vez es más crítica. Nos estamos yendo a bancarrota y pues nosotros como empresa no tenemos la capacidad para poder solventar esto. Mira, no voy a meter a nadie que no sea de la empresa. Es tu hija y tú la tienes que enseñar. Es tu responsabilidad y te dejes el primer día que entro a Sofía. Papá, tú tienes que estar consciente que yo no puedo, yo tengo otras responsabilidades en la empresa y no puedo dedicarme a capacitar a Sofía. Ve, ve tú cómo lo haces, pero aquí se hace lo que yo digo. Así que tú, a lo que quieras. Muy buenos días, les desea Noticieros TV View. La empresa dedicada a la venta de terrenos en la Ciudad de México, SIGSA, hace unas horas hizo un comunicado en el que se declaró un concurso mercantil. Según fuentes cercanas, esto se debió a la mala administración y personal que elaboraban en ella. Osverbios TV View. Eyer, les desea Noticieros TV. Estimulado anteriores. unoансia TV. SK spit . isn.